¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo y en la miniatura Vamos a jugar con los dos operadores más jóvenes de R6 Ya que apoyasteis bastante el vídeo de los dos operadores más viejos de R6 Aquí tenéis la segunda parte jugando con los dos operadores, pues bueno, más jóvenes Tanto el atacante como el defensor La verdad que me ha sorprendido bastante porque viendo el tema de fichas de cada operador Tanto en ataque como en defensa, pues me he encontrado algunas cosas que no me esperaba Por ejemplo, una de ellas era Ayana, que ha sido la primera operadora que he ido para ver la edad que tenía Porque aparentemente, pues deja ver que es una operadora bastante, bastante joven como tal Pues bueno, me he ido a la ficha y tiene 35 años, quiero decir, 35 años tiene Ayana Bueno, yo me he quedado flipado, la verdad que, bueno, le echaba 25, 26 años como mucho Incluso le echaba menos, ¿no? Pero sí, tiene 35 años Ayana y la verdad que me he dejado, bueno, me ha dejado loco Luego, por ejemplo, me he ido a Nook y claro, tiene una ficha completamente confidencial Simplemente sabemos cuál es su apodo, que es, como conocemos a este personaje, que es Nook Pero todo lo demás sabemos que, bueno, no sabemos absolutamente nada Así que es cierto que sabemos de dónde viene, cuál es su organización, su cuerpo Donde se ha formado como tal en fuerzas especiales, que básicamente es en Dinamarca Pero no sabemos mucho más de este personaje, ni cómo se llama, ni cuánto mide, ni qué edad tiene No sabemos absolutamente nada Y antes de pasar con el vídeo, quiero que abajo en los comentarios me dejéis ¿Cuántos años creéis que tiene Nook como tal? Porque es que, como digo, aparte, nunca he enseñado su cara, literalmente Entonces, claro, no le saco una edad Sinceramente, no le puedo poner una edad porque es que no, no la he visto en mi vida Pero igualmente quiero que abajo en los comentarios me digáis ¿Por dónde creéis que se acerca la edad de este operador? Sinceramente, que como digo, por su fuerza especial, pues tiene una ficha tan confidencial Que solamente sabemos dónde se ha formado Y su apodo normal Pero bueno, igualmente, gente, viendo todas las fichas de todos los operadores atacantes que hay en este juego Me he ido hacia Osa y Finca Y sí, efectivamente son las dos operadoras más jóvenes del juego Y que en este caso, como bien podéis ver, Osa tiene 27 años Tiene 27 años Y es en este caso el atacante junto a Finca más joven del juego La verdad que me ha sorprendido muchísimo Que la edad más joven de todos estos operadores que hay sea 27 años Y que en este caso la tenga Finca Y en este caso, Osa, la verdad que me ha sorprendido bastante Así que, pues bueno, jugaremos con alguno de estos dos operadores Y en defensa, amigos y amigas, solo hay un operador que tiene una edad Bueno, la edad más joven Que es, en este caso, viendo todo Es, en este caso, Mute Me he ido a Ela de primeras Me he ido a Wamai Y son operadores que tienen más de 31 años Por ejemplo, Ela tiene 31 años Y Wamai creo que tiene 28 Para que os hagáis una idea Y luego esta Mute Que tiene ¿Cuántos años tenía Mute? Tiene 25 años En este caso, Mute es el operador más joven Defensor que hay en el juego hasta el día de hoy Y va a ser en este caso con el cual vamos a jugar una partida Con Mute y con Finca e Yana Así que, amigos y amigas, no me entretengo más Si os gusta este vídeo ya sabéis que podéis dejar un like Os podéis suscribir totalmente al canal Totalmente gratis al canal Y como digo, no me entretengo más Y os voy a dejar ya directamente con la partida Como digo, si os mola estos vídeos apoyarlos Con buen like Vamos con la partida, gente Vamos allá Vale, gente, pues vamos allá Mapa de Villa Empezamos en ataque Esto del tirón desde el principio Vamos a jugar con Osa Vamos a empezar a jugar con Osa Luego nos pillaremos a Finca Igualmente las dos tienen la misma edad Así que la verdad Que no está nada, nada mal Qué sorprendente, eh Qué sorprendente que el operador Con, eh Bueno, el operador más joven en ataque Sea Osa y Finca En este caso operadoras con 27 años, eh ¡27 años! Que yo he entrado de primeras al juego Me voy a la ficha de Yana Y me he quedado loco Porque le echaba a esa operadora 25, 26 años Y no Y es que tiene 30 y pico Es impresionante, la verdad Y sorprendentemente también En defensa pasa más de lo mismo Hay muy pocos operadores Con 20 y pico años Literalmente la gran mayoría Tienen más de 30 Y en defensa diría que Bueno, eh Caveira tiene 28 años Guamai tiene 27 Hay pocos operadores Que tienen esa edad Eh Y que no tienen 30 como tal Y en ataque pues pasa más de lo mismo Yo me he quedado loco Porque literalmente Pero ahora Más joven del juego Es Mute Con 25 años Impresionante La verdad que Yo lo que os digo En el momento Que he entrado al juego Y me he ido a Yana Y he visto que tenía 30 y pico años Y la 31 años Yana 30 y pico años Me he quedado loco Me he quedado loco Y en ningún momento Me iba a esperar Que Osa y Finca Fuesen las dos operadores En este caso Más jóvenes Del bando atacante Y del bando defensor Y del juego en general Tenemos a Mute Tenemos a Mute Sorprendentemente What the fuck Es muy No sé Me ha parecido una locura Me he vuelto loco Sinceramente Porque es que No sé Todos los operadores Que hay en el R6 La gran mayoría Tienen más de 30 años Y es una auténtica barbaridad Yo la verdad que me pensaba Que tendrían más Pero no, no, no La gran mayoría Con 30 atacos ya Que están más demacrados Que cualquier persona Pero sinceramente Oye Eh No sé Se lo montan bien Quiero decir Se cuidan por lo menos Porque Yana tiene 30 y pico años Yo le he echado a 20 Y vale Le he echado a 25 Como mucho ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces se cuidan La verdad que se cuidan Vale ¿Cómo está el tema? A ver ¿Cómo está la agenda aquí? Aquí no hay nadie Me gusta Vale Tengo un poco Ok Vale No No me voy a pusear el Vigil El Vigil no me va a pusear Ah no Tengo yo aquí No No lo tengo aquí Se ha ido listo Vale Ok Muerto esto Ojo el Vigil eh El Vigil va a estar aquí abajo Donde estés Atrás Bueno Llevamos el defuso Y nos vamos Y nos vamos Viene el Ace ahí Me gusta Ok Vale Creo que no estoy por aquí Creo que no estoy por aquí Mi colega Vale Ah no puedo ponerle las puertas Pues entro Vale Vamos Si señor Nice Quinte Buena rondita Si señor eh Bueno 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 Pues me pensaba que la perdíamos ya y todo Porque me están espoteando Digo hostia Me va a hacer prefer Por la Por las dos paredes Donde me estaba abriendo el Ace Y yo Estaban más muertos que Mortini Pero no Bonita ronda gente Ahora Nos vamos a pillar una finca Que también tiene la misma edad Como tiene 27 años Pues mira Nos pillamos una finca Y una osa en ataque No está mal Y ahora Para finiquitar la partida Nos ponemos a un muto en defensa El operador Más joven de 06 Quiero que Bueno ya lo he dicho En la introducción del vídeo Pero me sorprende También me ha sorprendido Lo de Nook No me acordaba Que tenía una ficha Literalmente entera Confidencial Menos su apodo Porque si le quizás también el apodo ¿Cómo le llamamos a Nook? Le llamamos Manolito Le llamamos Alfonso Claro Y otra cosa que no sabemos gente Es si es chico o chica No Yo creo que será chico A ver Yo creo que será chico ¿No? Puede ser Tipo Estamos hablando que está En una fuerza especial Super Que muy poquita gente Puede superar Esas pruebas Está en las Estas especiales De Dinamarca Y la verdad que es una locura ¿No? Me he estado informando un poquito Sobre Sobre la historia de Nook De dónde viene Cuál es su organización Cuál es su entrenamiento Para así decirlo Y la verdad que es muy curioso Porque literalmente Es todo super confidencial No se sabe absolutamente nada Y Lo que sí se sabe Es que bueno La gran mayoría de personas Que Bueno Entran para hacer unas pruebas ¿No? Que se traen nueve meses Para hacer esas pruebas Salen doce Quiero decir Entran como Poneros Os pongo un ejemplo Entran como Trecientas Seiscientas personas Y literalmente Superan esas pruebas De nueve meses Doce Trece personas Es una auténtica locura Porque son super estrictas Y como digo Realmente No se sabe Pues nada Sobre la historia de Nook De dónde viene Si es chico Si es chica No se sabe nada La verdad Y Y no se sabe la edad Por supuesto A poco se sabe la edad ¿No? Pero oye Bastante confidencial todo La verdad Super No sé ¿Sabes? Yo creo que al final Eso es lo que le ha molado tanto a la gente ¿No? Porque Nook Tampoco es un personaje Y tú digas Vale Es el mejor operador del juego Pero sí que es cierto Que La Esa Esa historia Que él tiene Literalmente Literalmente Es super Tipo Llama la atención ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Vale Ok Llama bastante la atención Y no sé Lo deja todo Un poquito en suspensa ¿No? Vale Aquí arriba Aquí arriba no hay nadie En principio Aquí arriba no hay nadie Hay que tener ojo Porque no puede venir para atrás Y a mí eso no me gustaría La verdad Acáte el ojo Vale A ver si sube el pavo Le voy a aguantar Porque sé que va a subir Son tres contra cinco ¿Sabes? What are you? Van a jugar Eso os lo aseguro yo Pero me parece raro Que no lo estoy haciendo ya Ah bueno Me la pega él a mí Me encanta la verdad Me la pega él a mí A ver Quiero ver como El pavo Me ha matado Sinceramente A lo mejor Bueno Me he puesto en suspira Simplemente Me he puesto en suspira Y el pavo me ha matado Bastante na es la verdad Bueno Le he hecho prefer Porque yo Vale El pavo se va a mover O lo que sea No Pero Se ha quedado quito Literalmente Mala mía igualmente Para hacerle prefer ahí No Se debería haber Piqueado Se hacerle prefer Yo creo que me lo cargaba Antes de que él me matase a mí Porque él no sabía Que yo estaba ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces claro Cuando le he hecho prefer El pavo ya sabía Que estaba ahí Y me ha matado por eso Porque ha empezado a disparar La verdad Ah bueno La verdad Si si Te vas a poner a disparar Con una escopeta A esa distancia No está mal Bueno Vamos a ir a defensa gente Vamos a ir a defensa Vamos a ponernos a mute Voy a elegir a mute Con 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 mp5 Gente ¿Vale? Porque no me apetece Pillarme la escopeta La verdad Me apetece jugar un poquito Más agresivo y demás Vamos a pillarnos un mute Y vamos a ver Qué podemos hacer ¿No? 25 años de operador ¿Eh? 25 años de personaje Es lo que Bueno Es lo que tiene En este caso Mute como tal Y bueno La verdad Que es una locura El personaje más joven Del juego Tiene 25 años Bueno Yo me pensaba Que el personaje más joven Del juego Iba a tener 23 22 Tal No sé No Es 25 años Y es mute Bueno Impresionante Yo me iba a pensar Que Bueno Yana ¿No? 100% En defensa Pues a lo mejor Quien te digo Aruni Que es bastante joven Se le ve joven A Smoke También ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo No lo sé ¿Sabes? Pero La verdad Que me ha sorprendido Me ha sorprendido Que la edad Más joven De este juego Sea 25 años La verdad Que la gran mayoría Tuviesen 30 Hay gente que tiene Como Kaiz Por ejemplo Que eso ya Lo vimos en el vídeo Que subí en su momento Tiene 58 años 58 años Tiene Kaiz Que ese tío Está más demacrado Que cualquier persona De este planeta Que si tienen 2 años Se jubila ya Entonces Es una locura ¿No? Es una auténtica locura La verdad Vamos a ver Que podemos hacer Chavales Vamos a poner aquí Un mote Para que no me pueda Dronear La persona que esté Bueno La persona que quiera dronearme Por ladronera Esto Y para romper Ese múltiplo O sea que Romperlo desde ahí Vale Perfecto Nice Bien Podríamos jugar aquí 90 Podríamos jugar aquí 90 La verdad Esta ventana Dejarla un toque No hemos reforzado Absolutamente nada Bueno Realmente Da un poquito igual Pero bueno Vamos a ver Que hacemos La verdad Vamos a quedarnos Aquí en ciervo Gente A ver si pusían Por atrás Y le hacemos Boom Boom Todos mordos Bueno Ok Vale Me gusta este Linoceronte Que tengo de amuleta Vale Los tengo aquí Van a pushear esto Vale Están en los techos Ahora mismo Están en los techos Ahora mismo Y van a atacar Closet y todo esto Lo más seguro 100% Vamos a contar aquí Gente Porque lo más seguro Es que venga Míralo ¿Eso dónde es? Cierva O abajo Es abajo ¿No? Sí Es abajo Vale Está en pin 2 Pero esta gente Juega súper lento ¿No? Esta gente Juega súper lento What the fuck Fíjate dónde está el smoke Literalmente Los estamos buscando todos ¿Vana? Tenemos uno en la ventana ¿Vale? ¿Vale? Pero esta gente ¿Dónde está? No entiendo No entiendo Aquí están jugando Los del otro equipo La verdad Vamos a meternos en punto Gente Hay un poco aquí ¿O es el Jager Que ha disparado? Ha sido el Jager Que ha disparado Y esta gente Tío ¿No? Porque juegan tan lento Una partida De la vida No entiendo Vale Es que no puse Que no puse Vamos a aguantar Si pasa el Jager Se la carga Si tú dispara Tú hazme igual Aunque aquí No me puedes matar Bala Atención El enemigo Ha encontrado Una bomba Ok En 15 segundos No puede ser Me he quedado sin balas No puede ser La escopeta Esa Que mala es Tú Dios Santo Hostia puta Gente La madre Que me trago Venga va Gente Bonita ronda La verdad Que hemos tenido Que esperar Los últimos segundos Porque sinceramente Parecían tortugas Jugando Pero no está mal Vamos allá Vamos a pasar directamente Con la ronda Porque si no Este vídeo Dura 25 minutos Vamos allá Venga va Vale pues uno menos Tú Nuestro equipo Ojo Porque yo no Vale Es el fuce ¿Ves? Aquí El glass Se ha cargado La meluce Me encanta Me encanta Para que sean campeando Como me gusta La verdad Esta gente No se mueve De su sitio Bro Esta gente No se mueve Ni aunque le pague Esto La mano Juegan como tortugas Tío Vale El glass ¿Dónde está? Tío Que está disparando Mucho Los atacantes Han localizado Una bomba Ah no Muerto ese De fuce De fuce De fuce Amigo Mórbora Si si Tú dispara Todo lo que tú quieras Y yo tengo De fuce Bro ¿En serio? Pues estamos jodidos Estamos jodidos Gente Estamos jodidos Estamos jugando La proliga Estamos jugando La proliga Tú Dios santo Tío Que pesado Que pesado El jackal Y el fuce Que pesado Bro Dios De verdad Madre de Dios Pues mira Te voy a tres hardear Ahora de una manera Bro Que no me voy a mover Del punto Tío Imagínate Me voy a quedar Hordeando un maldito ángulo Bro Hasta que vengas Me da igual Venga O sea Venga Me queréis tres hardear Te voy a tres hardear Yo por 50 más Pesado Brother Venga A tomar por saco Pesado Que eres un pesado Bro Quítate el puto Jackal Uno de rápida Caño Pesado Tío Vale Vamos a aguantar Venga va Ya nos hemos cargado El pesado Bro Que puto por culo De chaval Madre de Dios Tú Que para piquearse Ha tirado Ah bueno Que me abran Los techos Y todo Estamos jugando La proliga Gente Literalmente Estamos jugando Una No sé Mi polla Estamos jugando Estamos jugando A ver que la tiene más grande Una rápida Yo me parto la polla ¿Vas a pusear esto? Bro Me estás Abre más arriba También Que puto Pesa Ahora Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Es que Que puto es pesado PESOS Que sois unos pesados Coño Venga Por la sombra Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like Suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo Madre de Dios Que puto pesado Bro Que pereza Dios santo Que pereza Joder